Aplausos 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 y se le da la gente, no se le da la gente y el que estamos olvidados, pero no resulta y se que es un pensado, se lo matizan de voluntad y se le da la gente, se le da la gente y aún no faltaba, y se le da la gente y se le da la gente, y se le da la gente y se le da la gente ...que nos anticipamos... ¡Agui! 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 ¿Qué estás? Mi monopé, te lo llamamos No faltaba, sin lejos armados, el país se murió, y aún no tomamos, pero con el orgullón, y no quiere hacer traidor. ¿Por qué te quedamos? Pienso que están los jugados, que puedo jugar, pero estás ensalando, y no quiere hacer traidor. ¿Por qué te quedamos? ¿Por qué te quedamos? ¿Por qué te quedamos? ¡Que nos necesitamos!